Es un proyecto. No, pues estamos lejos. En fin, aquí viene otra vez. Aquí viene otra vez Xolos. Atención con Castillo que va por el lado izquierdo. El balón para Castillo. ¡Qué bien tocó sobre la salida de Hugo Conte! ¡Gol! ¡Velo Xolos! Otra vez a velocidad. Lo acababa de comentar el Jairo. En una jugada parece Calca. Le toca de Castillo. Sale Hugo.